L'Ethielvir de Honduras Leeré fragmentos de mi poema Mujeres con agua y vénula Batir de alas y vénulas Pájaro La hija del minotauro voló De las guerras y manicomios De los agaridos del infierno De verdugos Y de todo lo que amenazara Con cercenar sus alas Por eso siempre Leonora Carrington Caballos a galope Pinturas y palabras Contra un mundo ecocida Misógino que Asesina mujeres Envenena el planeta Con químicos metales Tierra intoxicada Mujeres, niñas Las hijas están en peligro Caminan descalzas Por la orilla de los acantilados Por abismos de cocodrilos Y rufianes Por los senderos de los coyotes Y patrullas criminales Por las veredas de hienas Proxenetas y pedófilos Por las rutas de los buitres Traficantes de armas De drogas, de órganos De niños, de niñas A las mujeres les desgaran la ropa El alma Las venden como despojos A otros que odian a las mujeres Y a las niñas Les nacen brazos como ramas Ojos como hojas De los árboles de evatáis Mujeres o brujas Mujeres y brujas Y magas y diosas Una diosa india Una diosa negra Y una diosa blanca Sagradas e indómitas por igual Mariposas por encima de las llamas Con la flor de la mandrágora En el cabello Para huir del fuego La venadita herida De Frida Kahlo Huyó por el bosque Con su columna Matriz, corazón Cuerpo Sangrante Rebelde ¿Quién la librará del cazador? De la peste violenta Patriarcal y destructora Las mujeres Quizá un aquelarre Una reunión de mujeres Profundamente Desobediente y sabia Porque saben volar Hasta alcanzar el cielo Porque saben curar Con remedios Que salen del amor De las hermanas Sisters Sororas No de farmacéuticas Transnacionales Que matan Matar es un negocio Para los que odian El ocio Mujeres Movimiento Zumbido Tambores Círculos en vuelo Los hilos El aire Madejas La vida La danza Del viento Atrás Adelante A los lados Jula La pinta Violeta Que tiña Demora Que grita Paren la violencia Contra las mujeres Las niñas Las mujeres Frágiles y fuertes Se caen Se caen Las derriban Se levantan En medio De los vientos Suracanados Encuentran Los ríos Más calmos Las charcas Más claras Los humedales Más frescos La huida A tiempo De los que odian A las niñas Y a las mujeres ¿Quién la librará Del predador? Las niñas Las mujeres Todas Nacimos Con agua Libérula Victoriosas Y contentas Con pensamientos Profundos Y sueños Libres Mujeres Libérulas Las que vuelan Más lejos ¿Quién la librará ¿Quién la librará Más lejos ¿Quién la librará